Así roba, sin importarle la cámara ni el horario. Este solitario joven quedó registrado por el sistema de seguridad de este edificio de Viamonte al 300. Se llevó dos plafones y su rostro se viralizó en las redes sociales. Recién veo el video que me mostrás vos y me avisó mi compañero, dice acá dice a mitad del cuadro donde vos tenés el kiosco y se robaron. Las redes sociales hacen que todo se viralice, que se pueda ver mucho más rápido. Bueno, capaz que lo conocemos, habría que verlo y capaz que es de acá del barrio. Los vecinos indican que en el barrio los robos son repetidos. Ya no se puede más, acá a mí ya nos pararon dos motos, no está reiterado, pero es más, tengo que venir más tarde justamente por eso, porque abrir más tarde por el tema del robo. Los vecinos son tajantes y por más que el robo no sea de gran magnitud ni ejercido con violencia, el video generó opiniones sobre cuál debería ser el destino del joven que se lleva a la instalación eléctrica. Tendría que meter en cana, porque acá todos los días pasa, no es que es acá solo, acá a la vuelta, acá hay un par de secuazas que a la vuelta que no te dejan vivir tranquilo. La cámara está en el ingreso del edificio y al solitario ladrón poco le importó que su rostro quede registrado en primera plana.